Él nunca recibe órdenes ni es mandado Pues el mismo es el que manda y hace como él quiere Es el juez que juzga a todos sin ser sobornado Él nunca se sintió cansado, así solo es Él Jesús no tiene sustituto ni tiene fiador Él no le debe a nadie, no haya cobrador Él es absoluto y no erra en nada La sala del mismo universo es escritorio de él No existe ni una fila para hablar con él Atiende a todo mundo sin hora marcada Este es mi Dios Que conoce a todo hombre por dentro y por fuera Este es mi Dios El sol pierde claridad cerca de su gloria Este es mi Dios No se vende, no se rinde a un superior El futuro de la ciencia él ya domina Y de la medicina él es profesor Él nunca cumple años Porque no existe fecha de su nacimiento Un poema es maestro que imparte el conocimiento Y la sabiduría que es alumna de él No usa calendario, no necesita secretario para agendar sus planos No depende de consejos de seres humanos Toda gloria y toda honra sea dada Para él, por él, por él, por él Solo a él Aquí y en cualquier lugar Quien manda en todo es él Él nunca recibe órdenes ni es mandado No es el mismo, es el que manda y hace como él quiere Es el juez que juzga a todos sin ser sobornado Él nunca se sintió cansado, así solo es él Jesús no tiene sustituto ni tiene piador Él no le debe a nadie, no haya cobrador Él es absoluto y no erra en nada La sala del universo es escritorio de él No existe ni una fila para hablar con él Atiende a todo mundo sin hora marcada Este es mi Dios Que conoce a todo hombre por dentro y por fuera Este es mi Dios El sol pierde claridad cerca de su gloria Este es mi Dios No se vende, no se rinde a un superior El futuro de la ciencia él ya domina Y de la medicina él es profesor Él nunca cumple años Porque no existe fecha de su nacimiento Un joven maestro que imparte el conocimiento Y la sabiduría que es alumna de él No usa calendario, no necesita secretario para agendar sus planos No depende de consejos de seres humanos Toda gloria y toda honra sea dada Para él, por él, por él, con él Solo a él, aquí y en cualquier lugar Quien manda en todo es él Para él, por él, con él, solo a él Aquí y en cualquier lugar Quien manda en todo es él Sí Gracias por ver el video